Hace un instante se lo mencioné, el señor Juan Pedro Damianis vendrá con quien se postula como vicepresidente el señor Gastón Tealdi y posteriormente el número 3 después los cargos serán o no serán así de esta forma. Rodolfo Catino, por supuesto que después tendremos a Maximiliano Horta porque la trasnochada hace un espectáculo muy importante, habla Maximiliano seguramente por qué no mostrán en el Teatro de Verano cuando hay todavía actuaciones en el Teatro de Verano y por qué tuvieron que venir al Cinemetro y también del Carnaval. Y Memorias del Tablado con Mario Ríos, el popular Mario Ríos y sin ir más y sin andar más con miramiento, saludo a mi querido amigo Walter Cucuzubrilca. ¿Qué tal? Me agarraste con la limón en la mano. ¿Por qué limón? Es la fruta hecha refresco. Y hoy vamos a andar bastante rápido, estamos con Confitería La Estrella de General Flores y Lorenzo Fernández, 2, 204, 18, 60 y 61. Como en las canchas, ¿vieron? Cada uno ya tiene su ubicación. Ustedes verán que hay 2, 4, 5 sillas aquí en el boliche, en la mesa, en un asto y yo, en la otra está el cucu. Y ya me olvidé cómo van los invitados, pero Juan Pedro, adelante. ¿Cómo te va? ¿Qué dice? Don Jorge Bahillo. ¿Qué haces, Juan? Tanto tiempo que el Cinemetro. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Dónde vas vos? ¿Acá? Acá me pusieron ahí. ¿Te pusieron ahí? ¿De volante? De volante por izquierda. Bueno, señor Gastón Tealdi, el doctor Gastón Tealdi. Opa. Pero en los boliches no hay título. ¿Qué dice, Gastón? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bien y vos. Y gracias por venir. Por favor. Toma así. Voy de puntero. Ahí está. Y otro migazo este sí. Rodolfo Catino. A ver, ahí está. Tenés que eludir. Ya entraste eludiendo. Ya entraste eludiendo. ¿Cómo andas, Rodolfo? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Qué van a tomar? Según el Cucu, dice que ya les preguntó y van a tomar agua solita. ¿Puede ser? Limol sin. Limol. Ahí está. Limol. Espectacular. La vieja que quería limol. Bueno, vos y yo la tomamos. Rodolfo también. Yo también. Sí, sí, sí. Cuando era chico. Había una riquísima que se llamaba la Vils Sinal. ¿Estás acordado de la Vils Sinal? Qué rica. Esa él no la vio. Ahí sí que no llegué. Ahí no. Ahí no llegué. El lugar donde la vendían era en el parque Rodolfo. En los boliches del parque Rodolfo. Sí, señor. En la pizzería aquella que queda ahí. Bueno, que estaciona. El Rodelú, viene ahí. Ya le estamos haciendo por el final. ¿Pagá vos? Sí, hay que decirlo. Sí, sí, sí. Hay que traerlo. Rodelú, estamos hablando acá. Vengan acá al boliche. Que hay mucha gente afuera y lo ve todo el mundo. A ver, dice que vos te inclinas un poco más para la... Ahí está, para la cámara. Ah, ahí está. Este se... Esto no andamos con vueltas. El boliche. Bueno, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Ese no tiene boliche. Ese es bárbaro, es bárbaro. Ese no tiene boliche. Sí, 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 sí. Será tan importante el boliche en la vida. Sin duda. Clave. Hay que tener boliche. No tiene estaño. No, hay que tener. No tiene el fútbol ni hablar, ¿no? Y en el fútbol más todavía. En el fútbol más todavía. Antes se llamaba boliche y ahora se llama la inteligencia emocional. Hemos cambiado tanto. Ah, yo quiero seguir con aquello. Yo también. Yo también. Yo quiero seguir con aquello. Tal vez por los años, ¿no? Vaya uno a saber, pero yo quiero seguir por aquello. A ver, Rodolfo, vos ya estabas. Este otro está loco también está en la subación. Gracias, Pucu. Por favor. Está loco, ¿verdad? Mira, tiene dos celulares. Ya está loco. Con uno te vuelves loco. Sí, sí. ¿Puede ser naranjista para mí? Sí, como una gran verdad, decís, porque yo en su momento llegué a tener dos celulares y la verdad que era un desastre. ¿Qué enloquecés? No, pero no saben ni cuál suena. Bueno, pero ahora podés tener el negocio con los chips distintos. Hay algunas marcas que no lo permiten. Ah, ¿no? No. No sé qué peor. Dos celulares o dos mujeres. Bueno, no, no. Para las dos mujeres no podés tener. Tienes que tener una sola. Es lo ideal. Digo, dicen que hay siete para cada hombre. No, pero bueno. Pero alguno tiene 14. Va, 13 porque yo estoy con una sola. Vos. El cúcu viene con esas cosas que no condicen. A ver. En estos tiempos. En estos tiempos. Es bravo. Es complicado. Es complicado. Ocho meses, cuarentena, todas esas cosas. Pandemia. Rodolfo, ¿continuismo o no continuismo? Ustedes. No. Con Juan Pedro. No, no, no. Juan, hace tres años que no está en el club. No entré ni en la sede, Peñarol. Durante tres años. Hace tres años que no entré en la sede. ¿Y no vas a los partidos tampoco? Voy, voy. ¿Vas poco o vas siempre? No, pero iba, iba, iba. Sí, bastante seguido. Hice mucha tribuna. Mucha butata que me encantó. Sí. Sí, pero seguí, Rodolfo. No, no. Gastón hace dos años, prácticamente, que está en la... Gastón está en la... El único pecador, acá soy yo. Y creo que, bueno, hay otras listas que tienen también gente muy importante hoy del oficialismo, digamos, del club. Que el secretario general, el tesorero, están en una lista. El contador de la institución está en la 1891. Los delegados. Este, o sea que, los delegados, hay... Creo que el oficialismo se repartió en este gobierno de Jorge, que fue la intención que él tuvo de dar participación a todos, que lo hizo y se cumplió bastante bien. Así que yo creo que hoy por hoy, prácticamente, bueno, quizás la lista que está más nueva, digamos, salvo por mi presencia, es la de Juan, que además, bueno, si bien tiene una experiencia realmente importante del club, porque ha nacido con Peñarol prácticamente, Juan, y hablar de Damián y es hablar de Peñarol, hoy por hoy, como él te dice, hace tres años que no entró a la sede, que no ha participado de la vida política del club. A veces es bueno tener años, sobrellevarlos, mal, bien o regular, porque yo tuve el gusto de conocer al padre. Don Julio. ¿Eh? Un fenómeno, tu viejo también, siempre por Peñarol, siempre se postulaba, no importaba, bueno, no era tanta pelea política en el buen sentido. No había, no había, no había, pero siempre participando activamente, y vos me supongo que seguiste los pasos de él, y hoy, a ver, tu locura por dónde viene, porque iba a traer un psicólogo, pero no pudo venir hoy. Primero, si no, se interna él solo, después de escucharnos todos nosotros, conmigo ya se interna solo. Jorge. Ahora, vos, vicepresidente de la UF por Peñarol. Ahora, vicepresidente, si gana la lista 10, evidentemente. ¿Dónde vas a estar? Por supuesto que estar vas a estar, pero, Gastón, ¿qué es lo que te lleva? Porque sé que otra lista también quería que vos lo acompañaras. Sí. En realidad, te explico primero la locura, que es inexplicable, porque la pasión que nosotros sentimos por Peñarol es inexplicable. Eso, la verdad, por más que nos pregunten, nadie lo puede explicar, sobre todo para quienes vivimos a Peñarol desde chico. Digo, yo tengo el antecedente de mi padre, a Juan Pedro le pasa lo mismo, nosotros vivimos desde chico a Peñarol. Entonces, la pasión, el sentimiento que sentimos por Peñarol es inexplicable. Si bien es cierto, como tú decís, yo actuaba como vicepresidente de la UF, obviamente uno no puede ser ajeno a un acto electoral. Varios grupos incluso me habían consultado, me habían planteado la posibilidad de que encabezara una coalición opositora en la eventualidad de que se presentara Juan Pedro. Yo les dije categóricamente de que yo nunca me voy a presentar ni me voy a postular en contra de determinada persona. Sí, en un proyecto que sea a favor de Peñarol, bienvenido sea. Pero nunca me identifiqué ni con el oficialismo ni con la oposición. De hecho, yo ingresé en la delegación de Peñarol, en la presidencia de Juan Pedro. El cabeza de la delegación era Jorge Barrera. Y realmente, nunca trabajé con un sentido ni de oficialismo ni de oposición. Juan Pedro me abrió las puertas, trabajé con absoluta libertad en un momento difícil de Peñarol. Y yo trabajé con siempre el mismo espíritu. En la elección pasada, como decía Rodolfo, apoyamos a Jorge Barrera porque entendíamos que era la forma de unificar al club, que todos tuvieran participación, que era lo que entendíamos en ese momento. Pero bueno, en este último año, año y medio, vimos que el club lamentablemente continuaba dividido, el barco estaba prácticamente a la deriva y por lo menos en lo personal entendí que el club hoy necesita un liderazgo firme, necesita una conducción estable. Y obviamente me estoy postulando para trabajar por Peñarol. Después será el consejo directivo el que determine si tengo que ejercer la vicepresidencia del club, si tengo que trabajar en la asociación. Hay diferentes posiciones, pero hoy mi compromiso es con Peñarol, por eso acepté el llamado de Juan Pedro. Creo que no solo fue por el llamado de Juan Pedro, sino porque yo sentí que era el llamado del club que me estaba llamando y por eso acepté justamente acompañar a una fórmula. Rodolfo, tal vez ellos de tradición de padres y de toda la familia, pero vos pensaste también de abajo en Peñarol. El catino de las divisiones juveniles, el catino responsable directo de muchas cosas que se forjaron a través de esos trabajos anónimos. Y ahí estaba Catino siempre. Y hoy es una figura muy importante dentro del club atlético Peñarol. ¿Hoy sos el vicepresidente actual? Soy el vicepresidente actual. A propósito, ¿cuándo vas a jugar el partido contra Danubio, que se suspendió hoy? ¿Cuándo lo voy a jugar? No, yo no lo voy a jugar porque estoy mal en la espalda. ¿Cuándo crees que lo vas a jugar? Te hubiera encantado. No, no, ¿cuándo lo crees que lo vas a jugar? Vamos a hacer una discusión acá. Bueno, no, pero a ver, eso es un tema que tiene que resolverse la OV y además hay que ver un poquito qué pasa con los hisopados de Danubio, porque, digo, los tienen que tener menos de cinco... ¿Sabes lo que me dijo un dirigente de Danubio? Lo dije ayer en Rumbo. Yo llamé para preguntar cómo estaba la mano, ¿no? Cómo venía. Entonces, me dice, Jorge, pero mirá que nosotros le vamos a pedir, no, vamos a esperar aquí en la mesa a ver qué es lo que dice, porque da la sensación como que salud pública, que fue la que en definitiva, o el protocolo en definitiva fue el que suspendió el partido, no le va a decir a Ramos cómo forma el equipo. Si nosotros queremos poner la tercera, ponemos la tercera y ¿por qué no vamos a jugar el miércoles? Bueno, eso me lo trasladó un dirigente de Danubio. Pero, Jorge, qué raro, porque ayer mismo se presentó una nota, justamente pidiendo la suspensión en virtud de los casos. Porque hay cinco. Sí, exacto. Y el reglamento también dice que con cinco o más tenés que suspender el partido. Exacto, que vos lo podés solicitar. Exacto. Pero en este caso, cuando Peñarol, ustedes, por ejemplo, dicen... Si los solicita para hoy, ¿por qué no para el miércoles? No entiendo. Porque van a seguir los mismos cinco con COVID. Claro. Está bien, ¿por qué no los va a poner? No, entonces, ¿por qué no los pone hoy? Porque, precisamente, hace jugar el reglamento. Posterga el partido. No puede Danubio decidir cuándo jugamos, si jugamos el sábado o el miércoles. Posterga hasta tanto esos positivos, por lo menos, baje la cantidad y se positivice. Ahora sí. Por eso no puede jugar el miércoles. Lo que te acabo de decir, por eso te decía, tienen que bajar de los cinco positivos. Porque si fuera como la confederación, que pone 40, o 50 es ahora, ¿no? Para poder jugar los partidos. 50, ahora 50 por el tema de la pandemia. Bueno, dicho esto, lo van a jugar más. Cuando la mesa decida. Sí, pero vos que sos vicepresidente, te dicen el miércoles. No, es que vamos a jugar el domingo seguramente. Sí, y se posterga todo lo demás. O depende de los resultados que se den este fin de semana. No, pero ahí se juega. Porque por ahí capaz que Danubi y Peñarol... O jugar el domingo, o la otra es justamente que se juegue el clásico y pase para después. Seguro. Justamente por ese tema de dar tiempo a que se negativicen los positivos. Está bien. Juan Pedro, ¿quién te convence definitivamente? Te la hicieron 77 veces la pregunta y yo la escuché 70. Porque viste cómo estaba la institución, querés venir a atender puentes, que creíste que se podía, etcétera, 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 etcétera. Esa es la verdad. Yo veo que la gente quiere que se cuide al club. El club está en una situación bastante... de mucha agresividad. Y eso fue lo que... O sea, yo tomé la decisión. En el 2016 dije me voy del fútbol porque era un año que habíamos inaugurado el estadio, habíamos salido campeones, los juveniles volaban, el club estaba fenómeno. Y era todo política, era todo política del quilombo de Cersó, supongo. Y fue la decisión que tomé, que no me creían, que en el 2017 me iba. Y me fui, como te dije, no entré más al club. Y el tomar distancia, vos sabés que a veces te hace ver las cosas de otra manera, ¿viste? Ver los errores que tuviste y las cosas que hicimos bien. ¿Y tuviste errores? Muchos, ¿y cómo no? Muchos. Y en definitiva, eso más una charla con Diego Aguirre antes de que volviera a Catar, dos charlas. Y eso me fue motivando muchísimo. Y también que el contador Pereira me acompañe en este proceso. Pero Walter no va a estar, va a estar de afuera. Va a estar, él va a estar en la función, como yo le digo, como dije en su momento que le daba la llave. Digo, ¿cómo va a dar la llave si no tenés cerradura? ¿Vos sabés qué? Y esto es lo mismo. Yo lo que quiero es que Walter sea la OPP de Peñarón, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Sí, qué buena. Conjuntamente con el contador Amaro, que es un excelente profesional, socio de Price, una entidad internacional. O sea, es un destacadísimo profesional. Y bueno, fue eso lo que me llevó a volver cuando la comodidad y la tranquilidad, la verdad que decía, bueno, vuelvo. Y con una gran ilusión. Cuando yo digo la obra fútbol, como hicimos mucha obra, muchos ladrillos en mi mandato, y bueno, creo que tengo un crédito para prometerle a la gente, sin prometer resultados, pero es que mi gran objetivo va a ser la obra fútbol. Ahí está, ese es el debe que tenés vos. No. El debe que tenés vos desde el punto de vista no local, que ha ganado durante tu periodo, ¿cuántos campeonatos se ganaron? Tito, vamos los últimos 10 años, o sea, el club ganó 5 campeonatos uruguayos, llegó una final de la Copa Libertadores, le hizo 5 goles a Nacional, entonces digo, hasta ese es el relato. Lo que pasa es que meten, depende de donde te pares, si quieren, los 20 años estaba mi padre, ahora, bajo mi influencia directa, los 10 años que estuve en Peñarol, Peñarol ganó 5 campeonatos. También dice que hubo 17 técnicos. Sí, bueno, eso es normal. ¿Y cuántos técnicos? Ese es el relato. ¿Cuántos tuvieron otros? Lo mismo. ¿Cuántos tuvieron Real Madrid? No, no, pero ahí está, pero también podemos ir a Alemania, que hay un técnico cada no sé cuánto. No, Uruguay Tavares tiene más años que Lowe. Ya está bien, pero juega todos los días, todos los fines de semana con Peñarol, como Peñarol que tiene que ganar obligadamente, porque es la tradición de que Peñarol tiene que ganar todos los fines de semana. Los ejemplos del Real Madrid, a mí no, a mí dame de acá porque el Real Madrid gana, o algún equipo europeo gana torneos internacionales, y acá los uruguayos, no Peñarol, los uruguayos hace mucho, mucho que no ganamos. Mirá vos, vos estás poniendo, 2011, un vicecampeonato, cuando antes no lo festejábamos, los vicecampeonatos. ¿Vos te acordás cuando, bueno, vos eras chico, salimos cuarto en el Mundial del 70 y fueron los familiares a buscarnos nada más al aeropuerto? No, no, yo me acuerdo, cómo no. ¿Seguro? Que era una decepción. ¿Sabes lo que pasa? Que cambió el mundo. Porque, cambió el mundo, porque en esa época, con Calves no se iba. Seguro. No se iba a Spensa, no se iba a Joya. Entonces, con ese criterio, yo creo que los tres mejores presidentes de la historia fueron Welfi, Cataldi y mi viejo. Y los pones a ellos con 50 años en este contexto internacional, ¿vos crees que ganan las Copas Libertadores que ganaron? ¿Te parece que no? No. ¿Con los monstruos que habían traído? No, pero no podían traer, Jorge. No, pero algunos venían por los peces. En el contexto de hoy, traer a Morena. No, pero está bien, muchachos. Yo soy realista, sé dónde vivo. En moneda constante de hoy, sería traer 70, 80 millones de dólares. Entonces, no se podían traer. Pero, perdón, no se iban. Spenser, ¿cuánto hubiera durado? No, no. ¡Coya! Como durar nada. No, no hubieran llegado. Ya los llevaban de Ecuador y de Perú. Entonces, creo que a la gente hay que decirle las cosas. Te pongo el ejemplo. A mi viejo, a Cataldi, a los tres los conocí. Los mejores presidentes de la historia. En este contexto, dale 20 años y puede ganar una copa. Pero no era. Era otro contexto, eso es lo que te quiero decir. Spenser, Joya, Mazurké. No se iban. O dan 10 años en el club. No, más allá de que no se iban, y vos me decís eso, pero se enfrentaban estos fenómenos que vos decís. Se enfrentaban a jugadores también de la valía igual o superior desde el punto de vista... Pero yo igual tengo mucha ilusión de que podemos llegar haciendo las cosas bien. Se puede llegar, pero no con la realidad. No locura. Está claro. Pero nosotros cuando llegamos en el 2011 con Diego Aguirre, no hubo locura. Trajimos jugadores libres a guiar. No hubo que pagar la transferencia. Burreta tampoco. Juan Manuel Oliveira tampoco. O sea, está en la visión de traer bien. Aunque en el fútbol siempre te comes los riascos. No, te decís varios. Varios. No, no, pobre colombiano. No, pobre muchachos. Pero sí, colombianos. Por eso, porque no es que todos... Hay cosas que se hicieron bien en la gestión. Ojo, yo digo que sí. Lo han dicho inclusive los propios adversarios políticos. Porque yo soy todos hinchas de Peñarón. Yo soy de Peñarón. Grande muchacho todo. Pero después de la pausa. La pregunta, Juan Pedro. ¿Te acordás? ¿Cómo no me voy a acordar? La tengo que leer. No, vos nos decías que nosotros decimos que viene Diego Aguirre. Sí, viene Diego Aguirre. Ahora, si no soy presidente, será una decisión de la directiva si lo quiere traer o no lo quiere traer. Y también de Diego Aguirre, si quiere estar o no quiere estar. No, pero ¿y si sos presidente? Por supuesto que lo traeré. Y si el resto de la directiva, más allá de que ustedes... Porque Peñarón es muy particular, ¿de acuerdo? Seguro. De acuerdo a la cantidad de votos, es la cantidad de... Representación proporcional. Yo creo que eso es... Se soluciona... Mirá que capaz que soy abogado del diablo por las preguntas que hago, pero... No, está perfecto. Eso creo que se soluciona con liderazgo y conversando con todos. Acá tenemos que salir todos en la foto. Sí, sí. Y bueno, de eso se trata. Hacia dónde se va. Sacar lo mejor de cada uno, que hay mucha gente que es muy capaz. Y punto. Eso para mí no es un problema. Primero, los socios tienen que definir qué quieren. Si quieren un proyecto, no proyecto, una forma de conducir distinta. O sea, el partido lo tienen que jugar. El 5 de diciembre, de 10 a... De 10 a 20 horas. De 10 a 20. Ahí está. Y ahí, bueno, tendremos que, digamos, aceptar lo que quieren, que son los dueños. De 10 a 20. De 10 a 20. De 10 a 20. De 10 a 20. De 10 a 20, sí. Hay algo muy importante que lo planteaba Juan Pedro y me parece que es fundamental. Porque lamentablemente a veces escuchamos, no solo los partidarios de determinados grupos, sino lamentablemente incluso algunos candidatos. Ese fuego cruzado, que ahora no solo involucra a los candidatos o a los dirigentes, sino también a referentes que están involucrados en cada uno de los proyectos. En el caso nuestro es Diego Aguirre, en otro caso, como el caso de Coya, es Benguechea. Exacto. Pero yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque la verdad son gente que, son personas que nos han dado mucha gloria. Y yo creo que es fundamental que todos hagamos como plantea Juan Pedro. Presentemos los proyectos, presentemos las ideas, pero tengamos cuidados con la gente porque independientemente de la opción que el socio elija, obviamente nosotros queremos que el 5 de diciembre los socios nos elijan a nosotros, el 6 de diciembre tenemos que estar construyendo todos juntos a Peñarol. Y ahí determinaremos quién va a ser el director deportivo, quién va a ser el técnico, cuál va a ser el proyecto. Pero en esta elección lo que tenemos que plantear son las ideas, la propuesta, y que sea el socio el que decide. Está perfecto, sí, sí. Perdóname, está bien la aclaración de los dos, porque en definitiva es el proyecto de ustedes. Después ustedes lo van a llevar adelante, se encuentran el apoyo necesario, y si se lo votan los socios, bueno, con más fuerza hay que llevar adelante el proyecto. Hay una frase muy buena, ¿no? El que gana conduce y el que pierde acompaña. Tiene que ser así. Me diste a pie. Dale, Rodolfo. No, no, una cosa que justamente a tu pregunta hay que transmitirle a los socios es que el sábado 5 se va a votar. No va a haber ningún corrimiento de las elecciones. ¿Hay alguien que pretende hacerlo? No, 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 digo por las dudas, porque la gente a veces puede pensar que hay posibilidades de que esto se suspenda. No se va a suspender. La gente tiene que ir a votar. Sigue siendo en tres lugares. Sí, sigue siendo en tres lugares. Y hay un protocolo especial hecho, aprobado por Salud Pública. Sí, sí. No, tu pregunta iba justamente a qué pasaba con las mayorías y demás. Y bueno, justamente el socio es el que tiene la responsabilidad de darle a quien gobierna la mayoría. Y por eso tiene que ir a votar. Y para eso el club, y ahora te hablo como vicepresidente del club, se tomó todos los recaudos para que el protocolo sanitario fuera muy estricto. Y por eso se eligieron tres lugares de votación. Por ejemplo, el Palacio que van a votar los vitalicios. No se va a entrar más por la calle Galicia. Ah, mirá. Se va a entrar por las calles del costado. Viste que tenemos cinco portones dobles en cada una de las calles, en minas y en magallanes. Prácticamente la gente va a llegar a la puerta, va a tener la mesa de votación y se va a retirar. O sea, no va a entrar en el Palacio para votar prácticamente. Y sin quedarse. Va a estar ahí. No se van a poder quedar. Las calles van a estar cerradas. Va a haber policía que va a evitar aglomeraciones. No va a haber ni gente tocando el bombo. Lamentablemente. En ninguno de los lugares que se vota. En ninguno de los lugares que se vota. En el campeón del siglo. Pero donde más nos preocupamos es en el tema del Palacio Peñarol, que es donde van a votar los vitalicios, la gente más grande. Mayor, sí. Exactamente. El protocolo va a ser muy estricto. Está aprobado por el Ministerio de Salud, por la Secretaría, por el grupo de trabajo del gobierno que trabaja en el tema del COVID. O sea que les vamos a dar absolutamente todas las garantías. Por eso necesitamos transmitirle a la gente que vaya con toda la seguridad del mundo a votar. No va a haber inconvenientes. Y necesitamos que vayan para que realmente quien gobierne tenga la mayor responsabilidad posible por un montón de votos de los socios. ¿Te diste pie? Me diste pie. Me diste pie. Metí un pase mal. Sí. Entre líneas la mentiste. Jotito, tácate. Y yo cabe decir, vamos a ver si es gol o no. De Gastón no tengo duda. De Rodolfo tampoco. No, no. Mi duda es... Quien es bravo. En el caso, porque está dentro de las posibilidades del perder, ¿no? Yo no dudo que vos seguís laburando desde la trinchera que fuere. Vos tampoco, Rodolfo. No tengo la más mínima duda. ¿Y Borges? ¿Te acordás del puntero que tenía Peñarón? Borges, sí. Mirá, esto es muy claro. El lucho. Yo voy a estar en el lugar y sin frase que le pueda ser útil a Peñarón. Con eso te contesto todo. No. Claro. No, no. Porque, por ejemplo... Si yo pierdo la elección... ¿Más agua? No, no. Esto es... Esto es limón. ¿Esto qué es? Limón. Ambos. ¿Limón? La fruta echarra. Pero, por favor. Dale, perdón. Esto es muy claro. De repente, yo creo que si puedo sumar en el Consejo, voy a sumar. Por supuesto. Pero nadie te ve... ¿Querés que te diga la verdad? Y bueno, pero... ¿Querés que te diga la verdad, Juan Pedro? No sé quién es tu suplente, no sé. Capaz que decís, laburo de casa, pero no voy. ¿Vos naciste para ser presidente, Chavo? ¿Ya terminó? No, no, pero ya está. A vos esta altura. Pero te lo digo... No, pero... De alguna manera como usted dice esa pregunta. Te digo sinceramente, no te veo en otra trinchera. ¿Qué querés que te diga? No, pero lo que te quiero decir es que quizás, por lo que decís vos, mi presencia no es positiva para ese caso. No, no sé. Ahí ya no sé. ¿Qué bueno? No, no, no sé. Lo único que yo te digo si vos vas a participar, si no ganás. En estos tres años, yo creo que estaba bueno, porque yo siempre hablo de las horas de vuelo de los pilotos. A ningún piloto le dan un jumbo si no volaste. Está bien. ¿No? Primero empezás a volar en la escuela, en el aeroplano, después en un 737, un 7... Y empezás con el papelito, también, tácate. Tira una avioncita. Son las horas de vuelo. Y dígate vos que a mí me hubiera encantado ser fuente de consulta en este último tres años. ¿Y no? No. ¿Nadie le llamó? Nadie. De repente fue mejor. De repente les hubiera aconsejado mal. No, pero no importa. Pero me parece que alguien que pasó por el club, tantos años presidente, debería... No, no, pero te lo digo sinceramente. Por los años, viste. Y la verdad que fue así. Pero cada uno... ¿Tenés tanta habilidad que no me contestaste si vas a estar o no vas a estar? ¿Ya te dices? Lo dije bien. Lo dijiste, sí, sí. No, no, no. Clarísimo, clarísimo. ¿Pasó el limpio? 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 Sí, está clavado. ¿Pasó el limpio? ¿Pasó el limpio? Pero yo creo que la situación de todos, en definitiva, porque más allá, en mi caso, por ejemplo, vicepresidente de AOC, vicepresidente de Peñarol, yo creo que a nosotros, si el club no necesita, tenemos que estar donde tengamos que estar. Yo estoy seguro que si el club le pide a Juan Pedro, estate acá o quedate con nosotros porque aportás, porque sos positivo, porque la experiencia siempre viene bien, me parece que tiene que estar. ¿Debería? Debería. Ahora, si se entiende que puede ser algo perjudicial o contraproducente, bueno. Uno tiene que tener grandeza. No sé, Rodolfo, yo no creo que alguien que tiene tantos años con aciertos, con errores, como cualquier humano, estuvo conduciendo los destinos nada más ni nada menos que uno... Vos lo que decís, que si puede ser papa, no puede ser obispo. Y no debería. Bueno, pero fíjate... No debería. Señalarle diferente. No hablemos de certezas. Pero por eso... No vamos a hablar de certezas, por favor. No, es una situación muy hipotética. Estamos jugando. Estamos haciendo un poquito de suposición. Eso no es tan importante. No, no es importante. Ah, no. Te votan. Te votan... No sé, no importa la cifra. Pero no llegaste a ser presidente. Los que te votaron te quieren ver actuar a vos, a vos, a él. Y ellos saben. Y no van a ver actuar. Pero yo pienso que no voy a actuar, no. No, 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 no. Eso no. No van a ver actuar. Pero no sé si iría... Vos sabés que estoy... La verdad. Yo soy sincero. Te digo la verdad. Tengo mi duda. Yo le voy a decir lo que le dije a todos los que vinieron acá. Que se postulan. Gane el que gane. Que haga algo. Porque Peñarol... La otra vez hablaban del ADN. Para mí, ¿qué lo perdimos? Es mi opinión como hincha. ¿Se perdió el ADN? Adentro de la cancha, ¿no? No, no. Se perdió el ADN. Mirá, el fútbol es muy cortoplacista, ¿no? Fijate que el año pasado, Peñarol, en forma increíble, pierde un tricampeonato. Sí. Entonces no estamos tan mal. El año pasado pudimos ser tricampeones. Estamos mal en otras cosas. Estamos mal en la esencia. Yo no lo reconozco al club. Para mí el club ha perdido un montón de cosas porque se ha diluido todo. Me parece que Peñarol siempre fue un club... ¿Te va a costar trabajo volver al cauce que crees que debe tener? No, no. Digo que es la... Humildemente. No, pero está bien. Es la esencia que yo creo que yo qué sé. Me explicaban cómo se trae un jugador. Primero, ¿lo ve un contador público? ¿Es así? ¿Un contador público? No, no, no. No, no, no. Bueno. Claro. Lo real es que hay todo un proceso. Hay todo un proceso largo que se te pasó. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuánto vale? Venís a mí de Fénix, Cucután Fénix. Jorge, ¿cómo hacemos? Te doy dos jugadores, 50 lucas y ya está. Ahí está. Pasa por un proceso, después por una comisión de fútbol que llegó a ser siete. Fíjate, no nos ponemos de acuerdo a veces con uno que está al lado, quien juega, siete, y después tiene que aprobarse en directivo. O sea, que de repente traes, no sé, a Beckenbauer con 20 años y hay tiempo que no le gusta. Para las transferencias igual, tiene que salir aprobado, más allá de... Sí, sí. No, eso está bien, o sea... No, no, pero así como traes, también cuando vendés. ¿Qué es lo que pasa? Que el fútbol es sorpresa, es pasión, es el momento. Ahora, si vos... Dormís. Y bueno, y el factor sorpresa. ¿A vos te parece, a ustedes les parece... Estamos en el boliche, ¿no? No nos está viendo nadie, ¿no? Bueno, al margen de eso, capaz que... Solo dos, Uruguay y Argentina entera, como decían. A ver, seguro. Me parece que la no... El no convencimiento para no ir a la cancha de progreso faltó, llevó a Oli. Faltó a Oli. No, ayer lo dije, ¿viste? A ver. Y desde afuera se ve todo mucho más fácil. ¿Estás adentro? Siempre, siempre, siempre. A mí me parece que hubo una cosa que... Yo creo que la tesorería tiene que estar, digamos, al servicio de lo que el consejo y el rumbo del club. Y me parece que se invirtió últimamente que era que la tesorería marcaba la decisión del club. Y eso me parece que no puede ser. Porque me imagino que a nivel nacional, el presidente con la ministra de Economía... No, pero me parece que pasó eso, que se priorizó mucho, ¿qué le cambiaba a pedir? Era un tricampeonato, ¿le cambiaba, me parece, gastar una plata más, una plata menos? Ah, yo la gasto. Se la gasto el doble. ¿Contrataste o no? Una agencia de cosas de esta, ¿cómo es? Consultora. Consultora, no. 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 Se siguen ahora las encuestas, porque hay encuestas que le dan ampliamente ganadores, hay encuestas que le dan ganadores a otros, no voy a dar los nombres porque no corresponden, son todos de Peñarol, otros que hay una pelea entre tres, otros que hay pelea entre dos, yo qué sé, no sé. Las encuestas son fotos de un momento, ¿no? Ah, sí. Sí, exactamente. Y creo que el socio de Peñarol, en estas últimas dos semanas, creo que ha ido tomando decisiones, y bueno, creo que tiene que elegir por el proyecto que lo ve más convincente, más seguro, para volver a llevar al club a lo del sitial que queremos todos los peñarolenses que estén. Y la mejor encuesta de todas es la del 5 de diciembre, que cuando abramos la urna a las 10 de la noche, en el Horacio Peñarol, ahí va a estar la encuesta real. Por eso la insistencia de que la gente participe. Encuestas hay un montón, incluso las redes sociales no tienen un criterio metodológico, seguro, entonces pueden dar cualquier cosa, eso la verdad no tiene ningún sentido. Por eso, yo... Lo importante es que la gente vaya a votar. Yo no soy muy creíble en ellas, ¿no? Pero... No, lo importante es que la gente vaya a votar. No miden porque es cable acá, a mí me dicen, te vemos, te vemos, ¿verdad, Cucu? Sí, señor. Te ven, te dicen, qué lindo que estabas, y eso, estaba de rota. Es que te la rota. Con el avículo y el pollo. A ver, Juan Pedro, y muchachos, ¿no? ¿Cómo es el tema de la parte estrictamente futbolística? Que dijiste que ahora vas por el deporte, porque la verdad, cosas bien se hicieron en esta directiva. ¿Cómo no? Lo del deporte, lo que el hincha más quiere, que es ganar. Fútbol. Ahí está, fútbol. Pero también, también, hay cosas que hicieron muy bien, como la parte de básquet, con Luis de María, que nos acompaña. Cierto. Dos jugadorazos ahora contrataron, ¿eh? Y la verdad, que nos encantaría ir por la liga. Y también seguir profundizando los deportes menores o los deportes alternativos. Anexos. Ah, deportes anexos. Deportes anexos. Comisión de deportes anexos. Antes eran las divisiones menores. O los deportes chicos. Así que, en definitiva, hay cosas, o sea, el fútbol, yo creo que Diego Aguirre, más allá del tema de un técnico, él viene con un equipo que a mí me, a todos, a Fito y a Gastón, nos entusiasma porque viene con el ingeniero Berseri, viene con el profesor Piñatares. Y más allá del tema del primero, yo creo que hoy el fútbol se ha profesionalizado tanto que se necesita también el tema de alimentación. O sea, hay cosas que hay que profesionalizarlos muy bien. Yo no digo que no están bien en este momento. Pero Aguirre ha sido probado. Las veces que hemos estado juntos nos ha ido bien. Hasta por Cábala tenemos que hacer. Está bien. Peñalos siempre se caracterizó, Rodolfo y también Gastón, por ser presidencialista. Acá, que se postula para presidente, ya lo vimos actuar, por momentos lo fue, para mí por lo menos lo fue. Algunas diferencias que tuvimos pueden haber sido por eso. Pero nos queremos mucho. Sí, sí, eso ni que hablar. En la vida hay que quererse, dijo aquel. Siempre. ¿Seguirá siendo presidencialista o ustedes van a procurar, en el buen sentido, de que sea mucho más abierto? Que no haya mesa chica, o es necesaria la mesa chica. No, Peñalos es un club presidencialista. De siempre. Por esencia. Yo creo que el ADN de Peñalos es de un club presidencialista. Eso es muy difícil de cambiar, aún en nosotros, que estamos dentro de la directiva. Queremos una conducción, queremos un líder, queremos un líder que nos marque el rumbo. Luego, por supuesto, a ver, yo empecé a trabajar en el 2009 con Juan, y Juan, no conocí ningún jefe, porque él fue mi jefe en Peñalos, que me diera tantas libertades para trabajar. Y que me diera tanto espacio para desarrollar. Y le decía, ocupate. Cuando me vino a hablar que iba a ser el liceo y la casita, digo, pero, ¿estás bien de las aviolas? Viste, pero es imposible. Y la verdad que, total, a mí me pasó lo mismo. Exactamente igual, obviamente, más cercano en el tiempo, en el 2016. No te vas a hacer botijas tampoco, ¿eh? No, se cercano en el tiempo. El único viejo, Jorge, soy yo. ¿Solo cumplir años Tita Mereno? Sí, yo, sí. Sí, 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 sí. Jorge, pero acá lo importante es que, incluso siendo, como había dicho, delegado de la oposición, el tema está en la confianza. Tanto Juan Pedro como Jorge, laburá abiertamente, trabajá sin ningún tipo de problema, métele para adelante. Yo creo que sí hay que simplificar el proceso, sobre todo en el tema de contrataciones, porque lamentablemente son tan largos, pasa por tanta gente, que hay filtraciones que no son buenas para todos justamente ese proceso. Automáticamente, cuando sale, Peñalol pretende estar jugador, el precio se eleva, después incluso hasta el propio contratista dice que lo pretende otro equipo, te lo terminan afanando. Entonces, tenemos que tratar de simplificar los procesos, de tener confianza. Una de las cosas que me llevó también a aceptar el planteo de Juan Pedro es el tender puentes, más allá de ser presidencialista, que es importante, sobre todo por el sentido del liderazgo, lo importante también es escuchar a los demás, tender puentes, buscar concordia, y en definitiva estar todos trabajando por Peñalol, que es importante. Y entender que el 6 de diciembre somos todos de la lista única de Peñalol. Ahí está, muy buena. La bandera de Peñalol no puede tener números, tiene estrellas, no tiene números, no tiene listas, tiene barras y estrellas, nada más. Entonces, el 6 de diciembre tenemos la única bandera que era de Peñalol para todos. Después, 6 meses antes de las elecciones, bueno, 2 meses, o como este año, un mes y medio que fue fantástico antes de las elecciones, ahí sí, que cada uno salga, proponga sus ideas, ponga números en la bandera, pero el 6 de diciembre sacamos los números, quedan las estrellas y las barras. Juan Pedro, estos tres años de ausencia... Una pregunta. Pero, a ver, y para mí FENI es lo más grande que hay, ¿no? Para mí. Entonces, pero es muy distinta la resonancia que puede tener FENI es la que tiene Peñalol. Por algo ustedes van a votar en tres lados, nosotros votamos en uno solo. Ustedes tienen, ¿cuánto para votar? 14, 15 mil, 20. 23 mil habilitados, pero van a votar alrededor de 10, 11 mil. Pero en estos tres años, ¿qué cambió de Juan Pedro con experiencia, con ver crecer a sus hijos, a sus nietos, etcétera, etcétera, etcétera? Y el club de sus amores, que tres presidentes, yo no me quiero olvidar de los otros que hubo, pero que también le hicieron bien a Peñalol, por lo menos para mantenerlo. Bueno, ¿qué es Juan Pedro Damián y vamos a ver presidente? Mirá, está bueno lo que decís. Aquel que a veces, pero este hijo, no contesta o no responde o se te va por la rama y... Bueno, mirá, los tres años te hacen ver las cosas de otra... Está bueno tomar distancia de las cosas, ¿entendés? Yo tomé distancia del club, lo viví de otra manera, y cuando vos estás lejos, ves las cosas buenas y las imperfecciones mejor, porque no estás en el día a día. Yo siempre pongo el ejemplo del pintor de brocha gorda. Si estás pintando, no ves. El que lo ve es el que está a distancia. Lo ve a distancia. A mí me pasó eso. El tiempo, la esencia no se cambia de las personas, pero sí el tiempo te va haciendo, viste, más sabio, no es la palabra. O sea, ves las cosas de otra manera. No, hay peleas que hay que dar y hay peleas que no hay que dar, a pesar de que dicen que las peleas son para ganarlas y no para ganarlas. Pero, en definitiva, yo soy una persona que creo que me agarra en un muy buen momento personal, estoy mucho más tranquilo, tengo más tiempo. Eso te iba a preguntar, el tiempo, las empresas, o la empresa tuya. Sí, sí, sí. Vario. Vario. Tengo más tiempo. Mis hijos han crecido. Y la verdad que creo que estoy en condiciones de hacer una muy buena gestión. Después se verá. Pero me hizo mucho bien tomar distancias, a veces, y me costó volver, porque no extrañé, no extrañé. Te juro que yo pensaba que iba a extrañar. Porque la familia es fundamental en esto. La tuya ya está acostumbrada. La de este le hablé. La de este, todos los colores, las puteadas, todos los colores. No se acostumbra nunca. Mirá. No se acostumbra nunca. Tu familia no se acostumbra. ¿Vos sabés qué? ¿Ya nos vamos? ¿Vos? La familia está, pero después de tres años que te están acostumbrados a verte en tu caso, vos te quieren ver más y te dicen, no, está tranquilo. Es como en la pandemia, ¿no? Sí, seguro. ¿Te quejabas antes y ahora? ¿Te quejabas antes y ahora? Antes. Salí de acá. Un ratito, andá un ratito. Pero, andá, dejánoslo tranquilo. Andá, no tenés algo que hacer en Peñaló. Por eso agarrátenos. Vos sabés que a mí, hablando de la pandemia, que fue un desastre para todos, pero a mí me hizo empezar a valorar cosas que no valorabas de tu casa. Casitos, a todos, ¿eh? Yo qué sé, fuera de joda. O sea, que como no tenías la urgencia de salir corriendo, o sea, te empezaste a llevar mejor con el reloj. Seguro. ¿Entendés? Pero bueno, eso para hablar en otro boliche. Es bueno, en otro boliche. Bueno, nos tenemos aquí, lamentablemente. ¿Qué le querés decir al hincha que ya dijiste bastante vos? Que no se olviden de ir a votar. Que vayan, que hay que abrazarse después, gane quien gane. Si es todo Peñaló. ¿Alguna cosa más, Rodolfo? Que vayan con tranquilidad, que vayan con seguridad. Ahora, todos los compañeros que están en distintas listas van a trabajar para que sea un acto seguro. Ya se trabajó mucho en lo que es la Comisión Electoral, en el Ministerio de Salud y en todos los ámbitos correspondientes para que el protocolo de trabajo sea absolutamente seguro y que no corramos ningún riesgo el día 5 de diciembre, el próximo sábado, que se va a votar sí o sí en los tres lugares. ¿Cuál es el tercero? Es un tapabocas, ¿no? Es el... El campeón del siglo y el ante la ley. No va a haber colas, no va a haber, como decía, no va a haber el Ministerio del Interior también. Va a colaborar. Va a evitar que haya aglomeración. Entonces, digo... Está bien, hay que ir, hay que ir a votar. Hay que ir a votar y hay que ayudar al club. Lo que tenemos que entender también, los uruguayos, es que cuando se tiene esta posibilidad, tenemos que tener el sentido de la democracia. De agradecer y de la responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Tenemos la libertad de ir a votar. Cuando yo voté por Feni, ahora en este caso Peñarol, y así pasó por todos los clubes. ¿Qué le decimos al hincha, al socio Peñarol? Lo que le digo es que, obviamente, vaya a votar sin importar la opción, que vea todas las propuestas. A los candidatos me parece importante que cuiden su discurso. Tenemos que tener en cuenta que a partir del 6 de diciembre, como decía Rodolfo, tenemos que estar todos juntos trabajando por Peñarol. Y que, en definitiva, el socio elija conciencia. Nosotros tenemos una propuesta, creo que probada, experiencia, liderazgo. Horas de vuelo. Que eso es importante, que eso es fundamental. Entonces, yo creo que eso es fundamental para el Peñarol que viene. ¿No puede ver usted muchas veces a Europa? ¿Yo? ¿Fue usted dos veces? No, pero no. Horas de vuelo para el comandante. Sí, el piloto. El piloto, el piloto. Sí, para el piloto. ¿Dónde está el piloto? Está buena, ¿eh? ¿Qué es eso? Estamos así de vuelta. Decime, nos vamos, mirá. ¿Qué le decís vos? Y ya nos vamos. Le mostramos los regales y nos vamos. Y que los socios se den cuenta que el fútbol no escapa a la vida. Que hay momentos buenos y momentos malos. No estamos en un momento bueno, pero ya como toda religión y como todo amor, vamos a salir y vamos por más. Y vamos con mucha ilusión. La verdad es que personalmente, si la gente nos acompaña a todos los que pensamos que vamos a hacer una gran tarea, yo estoy convencido que vamos a tener tres años lindos. Gracias, Juan Pedro. Gracias, Gato. Por favor, un placer. Gracias, Rodolfo. Poyote. Un placer. Y no, y dame la tarjeta, tenemos ahora un tablado, a las tres y pico tenemos un tablado. Sí. Con las carboneras. Las carboneras. Mirá que bueno. Me parece muy bien, pero... Va a Rusell y decimos, viene la minareza, pero no la de tigre que come a veces. Que come Jorge, que se enloquece. ¿Qué comiste? Señores, estos son los regalos que se llevan los amigos de la lista 10. Amigos de Peñarol en definitiva, amigos de siempre. Más allá de diferencias, que lo bueno es decirlas. Tenerlas, aclararlas y continuar como siempre porque la vida es así. Cucu, yo le hablo de propiedades, inversiones, la tacita con los soles de Paes, Vilaró. Y la tablita de Guamil, porque hierro se escribe con H de Guamil. Y bueno, seguí, seguí hablando de causa, porque mayonesa Uruguay, si no... La delicia, si la probás, cambiás. Y ahora sí, la yerba de los crack, acá hay crack, ¿eh? Yerba Sara, con más de 100 años en nuestro país, que importe y distribuye para todo el país. Carrao y compañía Sociedad Anónima. Es una maravilla. Y mirá, no te hagan la sangre, muchachos, empiecen a tomar de ahora algún dolorcito que tengan, algún problemita. No dañen el estómago, ¿eh? Paracetamol, sabó, ¿por qué el sabó? Sabemos de salud. Y óptica, brioso, la casa verde de la calle San José. Entre Yaguarón y allí. Muchas gracias, amor. Y confitería, la estrella de General Flores y Lorenzo Fernández. Miren esto, esta es la bolsita ecológica que tenemos ahora. Nada más ni nada menos de Pacallín, las chicas que están allí en Félix Olmedo. Y para que vean que de verdad, ¿vieron? Bueno, hierba saranja se ve y todo lo demás también está adentro. Cucu, un puentito de volante y nos vamos. Sí, un abogado tenía la última audiencia de un juicio en la ciudad vieja. Yo me quería ir. Esto es para vos. De luna a viernes para estacionar, viste lo que es, ¿no? La última audiencia de un juicio. Si ganaba el juicio se iba medio malo verde el abogado. Y no encontraba lugar para estacionar el auto. Era ateo el abogado. Pero sin embargo miró para arriba y le pidió a Dios, Dios, conseguí un lugar para estacionar el auto ahora, por favor. Si consigo un lugar para estacionar el auto no voy a mentir más. Voy a ser un tipo de derechos, no voy a joder a más nadie. Ahí aparece tremendo lugar para estacionar el auto. El abogado miró para arriba y se dio. Dejada, ya encontré, gracias. Chau, amigos, no se vayan que hay más acá en el boliche de BTV en Rumbo a la Cancha. Ya venimos.